Hola muy buenas a todos, de más o de más os doy la bienvenida, soy JuanPH y empezamos con Kingdom Hearts HD 1.5 Remix Empezamos con Kingdom Hearts Final Mix, la verdad es un juego que me encanta, Kingdom Hearts Los he jugado a todos, me los he pasado a todos y esta remasterización la verdad es que la esperaba con muchas ganas Y parece ser que va a salir, imagino que de aquí a 6 meses o un año, Kingdom Hearts HD 2.5 Remix Que tendrá el 2, el 2 y tendrá alguno más pero no se, cual lo sé, comenzar a jugar con Kingdom Hearts Final Mix, si No se lo que va a durar este episodio, es más, puede que la mayoría de este episodio sea cinemática si hasta el próximo Pues no veamos acción, no veamos una acción ahí bastante bestia, digámoslo así Pero bueno, que se va a hacer, también me imagino que estaréis notando que está en 1080 y es que No se como, he conseguido que la capturadora, bueno, grave a 1080 Antes no me dejaba, no se porque antes, aunque los juegos estaban permitidos en 1080 Bueno, la resolución que tenía máxima era 1080, no me dejaba Pero sin embargo ahora sí, eso sí, no es 1080p, es 1080i, vamos Una chorrada Kingdom Hearts Final Mix Nueva partida Normal Cámara Cámara manual Vibración sí Sí Vamos para allá, vamos a ir para allá La verdad tengo muchos recuerdos de este Kingdom Hearts, también del 2 Que el 2 os voy a decir que es el que más me ha gustado, sobre todo el final No sé la de veces que he jugado al final del Kingdom Hearts 2 Ya que me parecía una auténtica pasada Siento si a lo mejor os aburro ahora mismo hablando Pero no quiero que me salte por un casual el copyright por las canciones o por lo que pueda tener Kingdom Hearts Así que la verdad lo siento, vamos a ver Un poco de agua Y eso sí, las canciones de este juego Y este juego en sí Me pone la pil de gallinas Es increíble Voy a saber un poco aquí la tele Porque no sé por qué no me funcionan los cascos Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Por lo menos ya sé que se lo pongo en una posición No va a recibir tanto audio de la tele como El que yo... El de mi voz Que bueno Vamos a dejar la presentación Joder, es que la cancioncita esta me encanta O sea, las canciones de Kingdom Hearts me encantan Lo que más me encanta es la de Passion de Utada Hikaru Es la canción que más me gusta Espero que no me salte el copyright por esta canción Pero bueno, de todas formas Os lo pondré bajito para que apenas se oiga Para que apenas se oiga la música Lo cual me fastidia porque es buenísimo Bueno, como veis gráficamente se nota Muchísimo la mejoría La remasterización de este al 1 Tengo que deciros que ya he jugado Un rato He jugado una Media hora o 40 minutos Lo puedo tomar el tiempo a jugar No tengo palabras No tengo palabras Para describirlo Lo siento si soy pesado Pero es que La emoción de volver a jugar un juego Que te marco O sea, de PlayStation 2 Este, junto con el Final Fantasy X Son los juegos que más Me marcaron del inicio Final Fantasy X lo tuve desde el principio Desde que me regalaron la Play 2 Este lo tuve Pues Uno o dos años después Y luego el 2 He hecho los juegos De los que guardo Un mejor recuerdo De todos los que he jugado Junto con Antiguos Del Atari Y de PC Vale Vamos a empezar Como veis Se nota una mejoría Bestial Eso sí Si os digo la verdad Antes se veía mejor Mejor en la capturadora Que en la tele Ahora se ve mejor En la tele Que en la capturadora Es una Tentí que ha pasado Aunque imagino Que eso depende De cada De cada televisor Creo ver De una forma u otra Ahora sí El poder está en ti Si la suena Te dará fuerza Elige bien A ver Esto ahí Esto ahí Bueno no creo Que eso No Tengo que cambiar La cámara La verdad Porque si quiero Si muevo a la izquierda Va a hacer izquierda Eso lo tengo que cambiar En cuanto pueda Vamos a coger Vamos a ver Vamos a ver Primero Que es lo que hace Cada uno Aunque yo ya me lo sé Y muchos A lo mejor También os lo sabéis Poder del guerrero Valentía sin igual Poder para hacer daño Una cosa así De lo que tenía De momento no Vamos a leer El resto Pero yo ya sé Yo ya tengo clara Mi elección La verdad Yo tengo ya clara Mi elección Poder del chacero Fuerza interior Un bastón capaz De robarte el alma Bueno Poder que buscas No Vamos a mirar El último Que es el escudo Un escudo Que todo lo repele Espérate que saltar El poder del guardián La verdad Para ayudar a los amigos Un escudo cobarde Que todo lo rechaza ¿Es el poder que buscas? No A ver Tenemos que elegir uno Y luego tenemos que descartar otro ¿Cuál elegiremos? Bueno Eso porque siempre Tiro por la espada Tengo una debilidad Por las espadas La verdad La debilidad Muy grande Está hecha para llegar Al prójimo Pero también Se sirve para Proteger No tanto como un escudo Pero bueno Hay que renunciar A cambio Pues yo renuncio Al bastón A la magia Al poder del hechicero Tengo que quitar Las Las cosas que salen Desaconectadas Se ha desconectado Para el próximo episodio A ver si me acuerdo Ha surgido el poder del guerrero Ha renunciado al poder del hechicero Se 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 la forma en la que quieres Esta es la forma en la que quieres Se Se Tenemos una forma Llegamos casi 10 minutos De los cuales la mitad Han sido de cinemática Ya Se Se Nos Cae Uff Uy 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 Perdonad El parón No sé si lo habréis notado Espero que no Espero que grabando Desde la capturadora No haya Sido ese parón Pero Mía La capturadora Ha ido un pelín mal Y ha bajado de repente De De fotogramas por segundo Tengo una barbaridad A ver Has conseguido el poder de luchar Con nuestra espadita Pulsa X para atagar Bien Perfecto Así se hace La verdad es que todo este tutorial Me lo sé de memoria La verdad Verde indica tu Verde indica tu vitalidad Me quejón La puta Ya no sé ni hablar Y el azul Los puntos de magia Los puntos de maná Así que ahora nos tocará Para luchar Con la gente que va Tras nuestro poder Adiós Si solo nos hemos cargado uno Esta si no os recordaba Es la cenicienta Sin dejar objetos Como esto de aquí Que es para recuperar vida Ay perdón A ver Vamos a ver un poco de agua Para la garganta La tengo un poco fastidiadita Hay otros que devuelven La vitalidad Otros que devuelven la magia Y otros que son Cositas Cositas A ver Detrás de ti Detrás de ti Mente apunta De forma automática Al rival Lo puedes apuntar Con el R1 Me estaba dando al cuadrado Ahora habéis visto Que he cambiado de objetivo Eso ahora no os dirá Como Pues ya se adelanto yo Que es con El N2 O sea bastante Que viene bastante bien Se vuelve la oscuridad Y nuestra 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 con la oscuridad Y pasamos a la siguiente zona A ver A ver A ver con que nos encontramos ahora Con una puerta Cuando aparezca Puedas usar un comando especial Que es el triángulo No puedo abrirla La puerta está cerrada A ver A ver Un gofrey A por el gofrey Triángulo para abrir Joder La garganta Me como un 10 Cajas de madera grande Las puedes empujar Tengo que cambiar la cámara Joder Me está liando la cámara Objetos Una poción Podrás utilizar Yendo a objetos Con Las Dos botones De dirección ¿Ves? Con el L2 Cambiamos de blanco Alzar Eh Anda mira Ya antes la rompí Pensando que tenía que romperla Pero ya veo Ya veo Que solamente la tenía que alzar Y que luego cayera Y la puerta se nos abre Quebrados Esta puerta Una luz sin igual Una luz cegadora Espera La puerta no se abrirá aún Antes Cuéntame más cosas Antiguas Ok Ser vista en primera persona Mira con el joystick izquierda O para volver al modo Pulsar select Así que select Izquierda Neon Vista en primera persona No le veo mucho sentido Pero bueno Así que tenemos Tenemos que hablar Con todos estos En el lugar Vamos a hablar con Waka De Final Fantasy 10 ¿Qué crees en la vida? Ver lo que nadie ha visto Saber cómo es el mundo Ser fuerte Pues 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 No sé Con elegir Ver lo que nadie ha visto Eso mismo A ver Tú Siguiente No me sale ¿Qué es lo más importante Para ti? Ser el número uno La amistad Mis posiciones valiosas Hombre Estas dos primeras Ser el número uno Y más posiciones valiosas Son un poco Arrogantes de pensar En uno mismo Así que Vamos a ser Vamos a ser buena gente Lo más importante Es la amistad Ahí Es tan importante Y ahora vamos a hablar Con Tidus ¿Qué te gusta más? Envejecer Ser diferente Ser indeciso Envejecer Todo el mundo Envejece Ser diferente Pues Es bueno No hay que ser todos iguales Hay que Ser indeciso A ver Quiero ser menos lo oculto Quiero ser amistad Tengo ser indeciso Y con el mar de fondo A ver Tu aventura empieza a mediodía Mantén tu propio ritmo Hasta el final No suena mal Así que el día en que abrigas la puerta Está El día en que abrigas la puerta Está a la vez Lejos Y cerca ¿Cuándo será ese día? ¿Qué pasa ese día? Muy pronto lo sabremos Al momento nos quedamos ciegos Estamos con la bella durmiente Vamos a aparecer en la zona La bella durmiente Vamos al centro En el menú Pulsa el botón Start Puedo ver objetos Datos Cambiar opciones ETC Sin embargo no es posible Durante las batallas Así que ahora mismo Uno nos tiene que dejar Porque ahí tenemos A un enemigo Y ahí tenemos A otro Y otro Y otro Y unos cuantos más Sabrónes Vienen todos en manadas A ver Creo que solo queda uno Solo queda este Bueno Queda uno más Vale Ya están todos Otros derrotados Y una luz Un circulito Que ahora vamos ahí Primero Preferencias Y Y Verdad Horizontal Invertida Ahí 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 Perfecto Perfecto Ahora sí Ahora sí La cámara sí va bien Por lo menos Para mí me gusta Tenerla Horizontal Invertida No sé por qué Me resulta más cómodo Recuperamos La vitalidad Los puntos Magicos Y podemos Y podemos guardar Así que vamos a guardar Pues no No podemos guardar Por lo que veo De momento Se nos abren unas escaleras Hacia nuestro próximo destino Vale Sí Sí podemos guardar Guardar Aquí El archivo 2 Despertar Guardando Guardando Llevamos ya 16 minutos Próximamente Bien Vamos a ir para allá Vamos cositas Lo que nos hemos dejado Vamos por el camino A la siguiente zona No me cansaré De decirlo Pero se ve Estupendamente Este juego Lo recomiendo A cualquiera O sea A cualquiera Que haya jugado A Kingdom Hearts O que no haya tenido La oportunidad De jugar Se lo recomiendo Y ahora tenemos Aquí a Bella De la Bella Y la Bestia Este juego Se lo recomiendo A cualquiera Cuanto más Te acerques a la luz Mayor será tu sombra Nuestra sombra Uy Adiós La botella de agua Casi la tiro Pero no tengas miedo Y no lo puedes La verdad es que mola La sombra El careto que tiene Está muy bien Está Una pasada Vamos Pega el solo Ahí Perfecto Cuanto pega el solo Tenemos que aprovechar Para darle de hostias Lo que ya no me acuerdo Es si en el En el 1 había Había barra de vida Pues eso se nos la viene El 2 Ey Que te crees que me vas a dar Vale Si me has dado Me ha dado Me ha dado Pero bueno Nos ha dado unos golpes Que ahora nos recuperamos Perfectamente Bueno Prácticamente entero Bueno Quiero decir Que no me acuerdo Si en el 1 había barra de vida O no O si solamente La barra de vida Estaba en el 2 Recordar que en el 1 También estaba Vamos Ahí Cámara fija Blanco fijo Ya me estoy cargando El botón x Ya cada vez está Más fastidiado Y ve más O cosimos más fuerza Vamos Ahora volverás a hacer lo mismo Nos lanzarás bolitas Ah No nos lanzarás bolitas Qué raro Bueno No nos hemos dejado Que nos lanzara bolitas Nuestra sombra Ha caído Nuestra espada Ha desaparecido Será esto Nuestro final Hididos por la oscuridad No tengas miedo Es muy fácil decirlo Tienes el alma más poderosa de todas Así que no lo olvides Tú eres El que abrirá la puerta A lo de PIGUAY Muy bien Me han entrado ganas de jugar al 2 Creo que ahora después Voy a poner la play 2 Y volverás para el final del 2 Que es que me encanta Me encanta No sé la de veces Que lo he dicho ya Pero El final del 2 Me encanta A ver El mar La playita Nosotros que nos acabamos de levantar Y un susto mortal Quien sabe si fue un sueño o no Lo estoy haciendo de cabros Digo la verdad Vamos a abrir un poco aquí Cate fresco Ay No recuerdo a su ciudad Si tal ruido Estos van aquí Parece nadie abriendo un poco esto Pues ahora Quiero ir a ver a Ir a ver a tu ciudad Y todos los mundos Si nos hablamos de tierra A correr todo el mundo Es hora de Riku Hay que ir ahí por detrás Vale que sí Que puede ser muy rápido Pero de repente Ahí le han sacado Media playa De ventaja Pero no 23 minutos Llevamos Kingdom Hearts Final Mix No sé si Voy a usarlo aquí O cuando consigamos Todo lo de la balsa Creo que voy a conseguir Lo que me pido de la balsa Islas del destino Hacer una cosita Y ya Lo cortaré aquí Hasta el próximo episodio Que será mañana Recordad A las 7 y media Subiré Kingdom Hearts Y a las 3 3 y media Subiré One Piece Pirate Warriors 2 Por el leñir ¿De qué se trataba? ¿Qué hay que recoger? Materiales para la balsa Necesitamos Dos leños Un paño grande Y una cuerda Tráelo todo aquí Ok A sus órdenes Y aquí tenemos El primer leño La verdad ya me lo sé De memoria Donde está cada cosa He tenido el leño Ahí Salta Ahí Perfecto Perfecto Vamos aquí arriba Si no recuerdo mal Aquí había otro No, aquí no había nada Ahí no había nada Ahí había uno O sea Ahora ni me acuerdo Muy bien Lo jugué hace un par de días Nada más Tenemos la cuerda Ok Falta el paño El otro leño Creo recordar Que estaba Ahí Donde está Riku Y el paño grande Estaba No creo recordar Que estaba aquí arriba Vamos a mirar por si acaso A ver Sobra Sal de ahí Agárrate la escalera Coño Al fin A ver Si, está aquí el paño grande He tenido paño grande Perfecto Así que nos falta solamente Un leño Y tenemos que ir Donde está Riku Vamos a ir a lo rápido Saltando aquí arriba Estamos aquí De aquí tienen que caer cocos No, de esta no Es de las palmeritas Bueno, en teoría Si tienen que caer cocos De ahí Pero bueno Aquí tenemos el leño Ya los tenemos todos Y antes de ir a guardar Y acabar este episodio Vamos a hablar Sí Un donecito Con Riku Espero Vamos Un guardia Que hace tu turno No me voy a utilizar un objeto Porque es de guarro Eh Te lo había parado A ver Ven aquí No No, tío No, no Nada ha sido posible Nada ha sido posible Porque no Un coco Un otro coco Creo que con él Caían cositas Aparte del coco Pero puede que no Ay Así que nos vamos Con una derrota de aquí La derrota es muy dolorosa No, claro No quería Abusar ahí Con los objetos Solo tengo una poción ¿Podemos mover la cámara? No podemos mover la cámara Y aquí tenemos Para guardar Así que nada Aquí lo vamos a dejar Lamentablemente Hemos perdido la pelea Contra Riku Ya tenemos los materiales De la balsa Y en el próximo episodio Sabremos para qué Espero que os guste Este juego Espero que os divertáis Igual que yo me divierto Con este juego Igual que me divierto Con One Piece Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!